La gloria de Dios siempre, amén, así que vamos a poner sus votos, este hermoso niño, aleluya, vamos a contar, aleluya, vamos a contar, aleluya, vamos a contar, aleluya. Quiero que el Señor, como Padre de esta línea, Dios, para que cada día la puedan instruir y enseñar el camino y el temor a ti, Señor amado, y que en nombre de Jesús, Señor, gracias por este hogar y gracias por esta familia, Señor, gracias por mis hermanos, para lo que decimos en tu nombre, Padre, en tus manos están y a sus pasos y concede las peticiones que hay en sus corazones, Señor, gracias, oh Dios, por la victoria. Que tú entregas en esta tarde, en Cristo Jesús, amén, y amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos, Dios es bueno, y para siempre la misericordia del Señor. Gracias a Dios, gracias por mis hermanos, gracias a Dios, los amigos, por todo este pueblo hermoso, estamos alegres, hermanos, porque Dios ha sido fiel, para la pena decirle gracias, papá. Y has revelado Dios a mi hija, Dios, gracias, por ese primer año, Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De una manera muy especial, quiero darte gracias a cada uno de ustedes por haberse hecho presente, hermanos. La verdad que me siento muy feliz con la vida de mi esposa, de mi hija, y doña de victoria por mi hija, Ingrid. Ahora, ella venía con una enfermedad, hermanos, pero en el camino Dios, hermanos, la sanó definitivamente. Para los médicos, de manera casi imposible, porque los exámenes siempre salían con una enfermedad, hermanos, que ella traía, pero empezamos a, nosotros a buscar de Dios, empezamos a orar, y empezamos a arrepender toda palabra negativa que venía del hombre. Nosotros le hemos querido a un Dios poderoso, a Dios que nos da la vida, hermanos, hermanos. Por lo tanto, pague la pena decirle a Dios, gracias a Dios, por todos los milagros que ha hecho en nuestra vida. Ser padre es la nuestra mamá que nos ha pasado. Dios me la dio muy hermoso. De una manera especial, quiero darle gracias a nuestro hermano Pastor Miguel, gracias por nuestra amistad, nuestra amada esposa, la amada iglesia, que nos hubiera gustado tenerles a todos, pero ya veis el espacio. Y a muchos hermanos más, a mi hermana Flor también, gracias por haberse hecho presente. Por acá está mi tía también, que haya sido mucha bendición en mi vida, Roxana también, gracias por venir. Y a cada uno de ustedes también, hermanos, quisiera mencionar nombre de la iglesia local, quiero también darte gracias por haberse hecho presente. Amén. A mi hermana amada, mi hermano Rudy, que está por acá también. Y pues a todos, hermanos, quisiera mencionar nombre por nombre. Y también, hermanos, quiero dar gracias también a una hermana que fue de gran edición en nuestra vida, de muchos hermanos, pero ella está muy lejos de acá. Y dijo, yo quiero ser partícipe de mi cariño hacia Kimberly, porque ella siempre ha estado en mucha comunicación con nosotros y tiene un enorme cariño a mi hija. Y muchos hermanos más, hermanos, que han recibido gran apoyo. Me siento consentido, de parte de Dios, porque Dios ha demostrado tantas cosas en la vida de mi hija. Dios los es todos, hermanos. Dios les bendiga a todos y sigamos adelante. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En el nombre de Dios, a mí mi hermosa bella. Tiene este amor te entregar, un feliz cumpleaños. Un año de fiesta, yo me pago a tu fe Como ya el mundo vuelve, como ya el mundo vuelve No hay dinero de mi sueño Como ya el mundo vuelve, como ya el mundo vuelve No hay dinero de mi sueño Como ya el mundo vuelve, como ya el mundo vuelve Que el Señor te consiga en la vida Y me da de su amor Hasta la vida y me vuelva Que el Señor te consiga en el cielo Que el Señor te consiga en el cielo Yo a tener la paz Yo a tener la paz Que el Señor te consiga en el cielo Que el Señor te consiga en el cielo Aleluya, para Dios es la gloria Que Dios te bendiga a todos Amén Desde que le entregué mi alma a Jesús Me dio gozo Yo me dio paz Y ahora Soy muy feliz Ya no me siento sola Jesús va conmigo Jesús va conmigo Él es el que me da fuerzas Cuando estoy débil Solo levanto mis manos Hacia el cielo Y quita de mí la tristeza Y el dolor Yo sé Sé que el camino Que el camino no es fácil Hay luchas Y tribulación Quizás Estés muy cansado De llorar De llorar Y de sufrir Ya no te sientas solo Jesús va contigo Él es el que pelea por sus hijos Entrega Todas tus cargas A Jesucristo Y junto con Él Tú serás Más que vencedor Ya no me siento sola Jesús va conmigo Él es el que me da fuerzas Él es el que me da fuerzas Cuando estoy débil Solo levanto mis manos Hacia el cielo Y quita de mí la tristeza Y el dolor Y quita de mí la tristeza Y el dolor Él es el que me da fuerzas Él es el que me da fuerzas Él es el que me da fuerzas Yo sé Yo sé Que el camino no es fácil Hay luchas Y tribulación Quizás Estés muy cansado De llorar Y de sufrir Ya no te sientas solo Jesús va contigo Jesús va contigo Él es el que pelea Por sus hijos Entrega Todas tus cargas A Jesucristo A Jesucristo Y junto con Él Tú serás Más que vencedor Ya no me siento sola Jesús va contigo Jesús va contigo Jesús va contigo Él es el que me da fuerzas Cuando estoy débil Solo levanto mis manos Hacia el cielo Y quita de mí la tristeza Y el dolor Y quita de mí la tristeza Y el dolor Estáutes Salto S jeżeli Día Me Te